¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué tal es esto? No sé, no, lo veo. Muy raro, pero dicen que es recién traído de Holanda. Amsterdam. No sé, no, lo veo. Muy raro. ¿Qué hacemos? ¿Lo tomamos o no lo tomamos? ¿Me lo tomo o no me lo tomo? Me lo tomo. Me lo tomo. ¡Gracias! 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 ¿Qué opinan? ¿Qué dicen qué tal es esto? No sé, no, lo veo muy raro, pero dicen que es recién traído de Holanda. Amsterdam. ¡Gracias! 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 ¿Qué es todo poco? ¡Gracias! ¡NosotaGracias, Nosotras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!